¿Qué estamos haciendo acá? Sabemos que estamos recibiendo de Dios mucho amor, mucho perdón. En el Espíritu Santo tenemos que ser más exigentes todavía. ¿Saben por qué? Porque está en juego nuestra vida, nuestro futuro, nuestra felicidad. Es que no me gusta ir a misa. Ay, no. No se puede entender. La Eucaristía es el centro de nuestra vida. Aquí está. Nosotros tenemos que llegar aquí. Lleguemos aquí, no importa cómo lleguemos. Desfrozado el corazón, con rabia, con sentimientos de tristeza. ¿Recibí la Santa Comunión? Hermanos, yo no sé por qué muchas personas no reciben la Santa Comunión. La belleza, ¿ah? Y más aún, casi que ni les cobramos. Casi que ni les cobramos, por ahí un millón de pesos nomás. Vamos a permitir que alguien nos robe la paz. Nacido en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muertes y multados, muertos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión del nuevo sacrificio de Cristo, para que, sensibles a las necesidades de la humedad, al Señor. Para que cada uno de nosotros sienta el vivo deseo y compro... Aquí hay un muchacho, solamente hay alguien muchacho, que solamente tiene el corazón, dispuesto a dar... En ti, si no te tienes... El Señor de sus hermanos, deseo servicio para la alabanza y gloria de su nombre, de nuestro Dios. Si Padre Santo, tú lo has querido, que reunamos del arte de ti, para celebrar esta Eucaristía contigo. ¡Gracias!